Aprende a generar tu carnet digital Como colaborador, a partir del 30 de noviembre podrás ingresar al Poli utilizando tu carnet digital. ¿Quieres saber cómo obtenerlo? Pon mucha atención a las siguientes instrucciones. Primero, desde tu celular ingresa a www.poli.edu.co y selecciona la pestaña colaboradores. Dirígete a lo que necesito es y selecciona la opción autogestión. Serás redirigido a una nueva página. Ingresa a tu usuario Poli sin incluir el dominio y tu contraseña. En el costado izquierdo, despliega la opción información hoja de vida y selecciona el último ítem carnet. En pantalla aparecerá tu carnet digital con tus datos personales y en la parte posterior encontrarás un código de barras. Al ingresar a alguna sede, coloca tu carnet mostrando el código de barras sobre el lector del torniquete. ¡Y listo! Tu acceso al Poli estará garantizado. Recomendación. Mantén el brillo de tu celular alto y bloquea el modo de rotación de pantalla para que no tengas inconvenientes a la hora de escanear el código en los torniquetes. Recordatorio. Antes de ingresar a las sedes del Poli, debes diligenciar el autorreporte diario de síntomas en el portal Meraki. Antes, durante y después de ingresar a nuestras instalaciones, debes mantener los protocolos de bioseguridad. El ingreso mediante huella sigue habilitado. Si quieres acceder a este servicio, debes activar tu huella acercándote al área de servicio. Politécnico Gran Colombiano